Pues bueno chicos, carrera de petardos, no necesita presentación. No necesita presentación esto. Estamos aquí, Rodrigo de la Certe y yo, Hungría. Bueno, como te hubiera dado para una parada, no sea tramposo, te pongas para no parar. Para una parada, con lluvia extrema. Sí. ¿Todo preparado? Va, todo. ¿Eh? ¿Todo preparado? ¿Todo preparado? Se te escucha un poco distorsionado. Para una parada. Debes ser la auricular. Sí, bueno. Pero bueno. Sí, una parada. Bueno, para una parada. Cada uno como quiera, o sea. Sí, 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 como quiera. ¿Coches reparados? Hungría, 3.9, 8 horas. 20 vueltas. A ver la publicación. A ver. Aunque creo que esto no... Yo creo que esto no tiene mucho misterio, la verdad. Y no, hasta el final, los dos no tenemos que correr nada más. A ver, ¿cómo se ve todo esto en el... ¿En la pantalla? Sí, pone. Pone. Segundo, vale. Bueno. Hay carrera, hay carrera. Hay como. Hoy sí como. Madre mía. IGP Manager, 28. Mondi, en una televisión de 28 pulgadas. ¿En qué he quedado para hacer esta mierda? Pues bueno, chicos. Bueno, mira. 8 segundos para que empiece la carrera. Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Medio pensionista. Choco Crispi. A ver. Ya se largó, ¿eh? ¿Te has visto? Sí, 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 sí. Madre mía. Madre mía. Estoy labiadísimo. El problema es que... Al ser 20 vueltas, no sé cómo va el consumo del neumático ni el consumo de combustible. O sea... Pues no. No lo sé, ¿no? Y eso es lo chulo. Sí, sigas. El misterio. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Primera vuelta. Muy bien. No, el ovátero se mantiene. Sí, sí. No hay muchas temperaturas, sí, sí. Muchos bien, mucho... Bueno, quiero saber que vos hayas puesto para no parar, ¿eh? Entonces tendría un ritmo de mierda, eh, Rodrigo. También te digo. ¿Ah? Sí. No, yo te digo, yo tiene dos carreras de silla para mejorar el coche para esto, boludo. Pero si se igualan los coches, son... No, para el colmo estaba lloviendo. O sea, yo ni sabía que estaba lloviendo. Yo, yo sabía que... ¿De la lluvia? Yo sabía que era... Era posible, era posible. A ver, de momento me está... Lo que sí era... Lo que... Lo que sí era esperable era que yo eligiera Ucría, ¿no? Vamos, eso estaba claro. O sea, se asumió y se aceptaba, Rodrigo. O sea, el meme ya estaba, digamos. Sí, el meme se hizo, se hizo el meme. Bueno, somos dos, así que voy a... Rodrigo Lazarte contra Alfredo Menarguez. Duelo de retrasados, duelo de locos. A ver quién está más loco en Hungría. Con neumáticos de chubia. Bueno, bueno. Estaba en la misma situación contra Rodrigo Uribe y gané. Sí, gané. También. Como que ya era el 16 años que el piloto pierda salud, boludo. La idea de que tenga 4 de salud, ahora que pierda 0.1. Es un código. Vale, voy a tener que cambiar la estrategia. Vale, consumo será reba. Consumo, no tengo que preocupar de neumáticos. Lo que tengo que comprar. Bueno, pero creo que... Con estos pequeños cambios. A lo mejor me... Yo, ¿cómo dejar el bug que todo me alto en la vuelta? Que tal, Mati no lo sé también. Estoy viendo mis planteamientos. Estoy analizando mis estrategias. Tipo, era solo una, ¿viste? Solamente parar una vez, pero bueno. Sí, sí. No, encima el tema es que ayer tuve spa en Fórmula 3. Y va y me chocan, me rompe el alerón tras cero y estuve llamando más. Seguro que estuviste chocando en la vuelta de formación. ¿Ah? Seguro que estuviste chocando antes a la gente. Eso te pasa por chocón. No, no, no. Lo que pasó en la vuelta de formación, mira. No sé si tenéis un ojo de cristal ahí o algo. Que pasa que yo clasifiqué el décimo segundo, ¿no? Y el que salía delante mío iba a 10 kilómetros por hora en la recta de Gélez. O sea, ¿qué quería que hago? Iba a 10 kilómetros. Y claro, generó un tapón impresionante. Yo cuando lo quería pasar, el tipo me cerraba el camino cuando yo quería adelantarlo. En la vuelta de formación, obviamente, no se puede adelantar. Así que por eso yo evitaba la mayor forma de no pasarlo. Pero hubo momentos en los que me puse rueda a rueda porque iba súper lento. No podía calentar los neumáticos. Y en la parada del autobús, pues, tuve un toque con él. Porque no podía. Iba demasiado lento. Y si no salía de la parada del autobús, va y me frena. Para que luego, el mismo tipo, en la vuelta 5, salía del empujón. Llegando a la curva. Va, me choca. Y rompo el alemón trasero y tuve que abandonar. Joder. Terrible. Ahora vemos. Está difícil, pero creo que mi planteamiento puede funcionar. Tengo miedo. Es que le ha cajado un poco, pero bueno. No he podido tener todo el empuje alto porque básicamente he sido demasiado agresivo poniéndote el combustible. He sido retrasado mental. O sea, pusiste litros de más, ¿no? Puse, puse litro de menos. Puse litro de menos. Ah, bueno. Pero no habían jugado. Pero no habían jugado. Ah, encima los dos paramos en la misma vuelta, ¿verdad? Sí, sí. O sea. Para colmo, ya paramos en la misma vuelta. Ojo, buena parada. Buena parada tuya, aunque claro. El Perth sube mucho. Bueno, vamos a tratar. Nos vamos a eliminar, pero lo haré con dignidad. Me eliminarás con dignidad, al menos. Eso que nos falte. Al menos. Que nos falte, obviamente, el honor entre ellos. Entre guerreros. Aunque, bueno, esos guerreros luchan con espadas de pluma, ¿no? Pero. Pero somos guerreros cafés. Los truchos. Uno la caga en carrera del automovilista y otro la caga en el IGP. Estamos en paz. Exactamente. Sí, ya estamos en paz. El meme murió. Se ha murió el meme. Murió, murió. Hemos matado al meme. Sí. Lo has matado, en realidad. Sí. Hombre, yo lo creé, yo lo maté, hombre. Exactamente. Faltaría más, Rodrigo. Faltaría más. Oye, oye, oye. Buah, pero si hubiese puesto ese litro de más, estaría... Estaría... Estaría dando. Estaría... Sí, me habías recortado algo. Sí, sí, me habías recortado bastante. Buah. Bueno, pero se quedará patente y cagada, o sea... Va a quedar, lo voy a guardar en favoritos. Creo que lo voy a descargar incluso el video. No, si lo voy a subir, tranquilo, tranquilo. Por eso lo voy a descargar. Toma, vuelte rápida. Impresionante. No, encima. Tipo... Estoy recortando. Sí, sí, me está recortando, pero... A ver, ojo, eh. Y estamos medio igualados el tiempo, eh. Vuelta rápida. Bueno, de que sacaste la vuelta rápida. No, vamos a igualar, vamos a menos tiempo. De que sacaste algo del primer... Bueno, de que sacaste algo del primer sector. ¿Vale? Creo que puse una vuelta de más, boludo. O sea, si ponían 21 vueltas en este juego... ¡Pum! La ganaba. Me ha sacado, tío. ¡Durísimo! ¡Durísimo! Sí. A mí me recortas un poco... Bueno, 0, 0, 0, 7. Te recorto un poco, pero... Pero no es suficiente. Estamos medio igualados, boludo. Eso no está. Ojalá te pase algo, y yo. Parado, boludo. Estás recortando, boludo, eh. Ojo. Buah, te he recortado la friolera de 6. De 6 centésima. Pero el problema es que, claro, si recortaras un segundo por vuelta estaría muy bien, pero... Es que he tenido que ir con empuje abajo, tío. He tenido que ir con empuje abajo. He esforzado demasiado. Claro. Te pasaste de... Claro, no, es que hace muy poca temperatura, boludo. Son mucho grados. Sí. Yo, tío, yo estoy dejando de empuje en alto y neumático se está manteniendo. No se sobrecalienta ni nada. Ahí. A mitad de la aguja. Yo voy con empuje a los 5. O sea, voy con todo. O sea, ahora voy con todo. Claro, ahora sí. Uf, me ha sacado tiempo. Qué mal, qué mal, qué mal. Eliminado así. Eliminado así por el... Es igualado. Al que le hiciste los mil y un memes del tema de Hungría. ¿Y dónde te va a ganar en Hungría? Matemos el meme, por favor. Matemos el meme. Matemos el meme. Matemos el meme, chicos. Bueno, vamos a... A que no nos quiten lo bailado. No, no va a ser que la posición de imperio. Va, a jugar más o menos es eficiente. A ver si... Al menos... La follada no es muy grande. Y, bueno, mira... La follada es grandísima. O sea, ha tomado un puro. ¡Jajajaja! Eduardo Calvo eliminado de la copa. ¡Bien! Mira, he hecho, tío. Son tres segundos y cuatro décimas. Malísimo, Eduardo. Malísimo. Oye, no saqué... Para, voy a poner acá. Y historiarlas. Bueno, chicos. Aquí ha terminado la humillación. Espero que os haya gustado. Ahora tenéis batido para reírnos de mí. Bueno... Bueno, chicos. Se decide el servidor. Se decide el servidor. Sí.